En el Estadio Monumental, Colo Colo presentó a tres de sus refuerzos, el Mágico González, Horacio Cardoso y Matías Milangosi. Acá contento, es un honor estar acá, un club más grande de Chile, preparando todo para la pretemporada y hacer las cosas bien en el torneo, que es lo más importante. Sí, mi puesto siempre fue de enganche, siempre jugué en ese puesto, la verdad es muy cómodo para mí. Bueno, me han visto jugar en otros clubes y creo que es el juego mío. Soy un jugador que no soy un chico, sé lo que es Colo Colo y bueno, lo voy a tener que demostrar en los entrenamientos y en los partidos, así que eso depende de mí. Un jugador que va a dejar todo dentro de la cancha, que va a transpirar la camiseta como a cualquier hincha le gusta que sus jugadores dejen la vida en la cancha, así que voy a tratar de aportar eso y bueno, ojalá sea importante para el equipo, para el club, para mis compañeros y esperemos hacer un buen torneo. Muy contento por llegar acá, un honor vestir la camiseta, con muchas ganas de ser un aporte al equipo y nada, vengo a aportar mi granito de arena y tratar de ser lo mejor posible. La idea es aquí en Colo Colo dejarlo todo, ser un gran aporte y después lo que pase el otro año se verá después. Pero estoy ahora en el presente acá en Colo Colo con muchas ganas de ser un aporte. Jaime Pizarro y Hernán Levy salieron a cerrar el tema de Eduardo Lobos. Bueno, partamos desde el inicio y de la primera decisión de que Eduardo Lobos estuviera en Colo Colo. Correspondía en ese momento una opinión técnica también que por supuesto fue considerada y de esa manera se estableció un vínculo de Eduardo con Colo Colo de dos años y medio. Por supuesto en ese momento también la primera decisión fue que él fuera a préstamo por el torneo de clausura 2011, situación que culminó posteriormente y mirando la conformación de este plantel y también reconociendo por supuesto las opiniones técnicas que emite el cuerpo técnico donde además hay dos destacados entrenadores que además intervienen en el proceso de formación y de preparación de nuestros arqueros, donde además se evaluó lo que fue la participación del año 2011 y la conclusión de él, especialmente en el caso de Francisco Prieto que creo terminó teniendo una muy buena temporada donde adicionalmente el caso de Ignacio González también después de un año de préstamo ha cumplido muy satisfactoriamente y pensando en además la opción que nos permitía abrir un foco de negociación con otra institución respecto de una prioridad que teníamos en el ámbito defensivo se tomó la decisión de permitir la salida de Eduardo por este año 2012. En el caso de Eduardo Lobos la gerencia de fútbol y el director técnico consideraron que los arqueros que tiene Colo Colo hoy día eran los que van a participar y en el caso de Eduardo Lobos va a ir a Unión a defender, a participar en la Copa de Libertadores. Para finalizar el presidente de Blanco y Negro aclaró los casos de algunos de los refuerzos que faltan por llegar a la tienda popular. Ustedes han notado la ausencia de Juan Tolosa, aún se están afinando los detalles, no ha llegado el finiquito desde Rumania. En el caso de Pablo Contreras, que esperemos esté pronto con nosotros, ojalá este fin de semana en Matagua. En el caso de Gonzalo Fierro, se debe definir su situación en Brasil. En el caso de Leandro Delgado, es el último de las contrataciones, su situación está bien encaminada. Faltan los últimos acuerdos con Unión Española, donde nuestro arquero Lobos se iría a préstamo por una temporada. ¡Lobos! ¡Sale, sale, Lobos! ¡Sale! ¡Sale, bye, bye! ¡Sale, bye! Gracias.